Este último viernes se inauguró 18 cabinas de videollamadas en el establecimiento penitenciario de Barones Trujillo. Esto servirá para el contacto virtual de internos con sus familiares, debido a que las visitas presenciales se encuentran restringidas por la pandemia de la COVID-19. 5.171 albergados tendrán acceso a estas cabinas, fortaleciendo con este servicio virtual el binomio interno familia, que coadyuva en el proceso resocializador. El itinerario concluyó en los talleres productivos, donde los internos, bajo la supervisión del personal del área de trabajo y comercialización, organizaron una exposición con todos los productos que realizan, resaltando la calidad de estos.